muy buenas amigos y amigas de youtube hoy te voy a enseñar a modificar un documento de microsoft word en caso de que no tengas la herramienta de lofi vamos a hacerla con la herramienta de google docs lo primero que vamos a hacer es elegir nuestro navegador de preferencia con nuestra cuenta de google abierta vamos a dirigirnos a esos tres puntos y vamos a darle donde dice drive luego donde dice drive vamos a subir esta información que es el documento de word que no podemos abrir en mi caso aparece con el logo porque si tengo word es solamente para hacer el ejemplo para enseñarles lo que actualizamos aparece en nuestros archivos reciente que es este vamos a hacer doble clic para que nuestro google docs pueda abrirlo y lo que queremos es modificarlo en caso de no tener microsoft word imaginemos que queremos poner youtube vídeo y ya está guardado vamos está guardado en la nube pero queremos guardar este archivo para enviarlo a otra persona vamos a darle donde dice descargar vamos a descargar en este formato de de word para que pueda abrir en otro lugar es cuanto a este vídeo hasta la próxima como pudieron ver ya este archivo está modificado y pueden enviarlo en archivo de word lo hice en este pequeño tutorial para que puedan ver cómo se hace es cuanto hasta la próxima